A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Lo primero que quisiera es decirles que tenemos un tema bien interesante. Tenemos un tema maravilloso, como todos los temas que salen de la Palabra de Dios. Pero hoy tenemos algo muy especial, porque ese es el tema de este día. Y quiero responder tranquila y cuidadosamente a una pregunta que me han hecho, podría decir, cientos y cientos de mujeres a través de 43 años que tengo de ministerio. Y esta pregunta es una pregunta que me han hecho más que todo las mujeres. Y la pregunta es, hermano Rodríguez, ¿por qué en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Esa ha sido una pregunta que me han hecho a través de muchos años. Siempre había anhelado tener la oportunidad de explicarles, porque nunca es bueno solamente decir, la Biblia dice que la mujer se cubra la cabeza. O la Biblia no dice que la mujer se cubra la cabeza. O la Biblia quiere decir esto y nada más. Yo creo que la Palabra de Dios tiene autoridad. Yo creo que la Palabra de Dios tiene un respeto que hay que darle. Y yo creo que la Palabra de Dios habla por sí misma. La Palabra de Dios no necesita que yo se la interprete a usted. Si yo le leo la Palabra de Dios y usted es un hombre o una mujer de Dios, usted sentirá si aquello es verdad o es una mentira. Así es que vamos en este momento a dar paso a la Palabra de Dios, contestando la pregunta de cientos y cientos de mujeres hermanas, a un que me han preguntado, hermano Rodríguez, ¿por qué en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Para comenzar, le diré, este es un tema muy especial. Este es un tema que hay que tomar con mucho cuidado. Este es un tema de suma importancia. Para muchos, aún predicadores, lastimosamente, lo ven como si fuera simplemente una moda. Que cierta organización le entró a la moda de cubrirse la cabeza a las mujeres. O muchas veces se mira como que es un capricho de cierto pastor que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza. ¿Qué le parece si comenzamos donde se encuentra precisamente una pregunta con respecto a eso? Y esta pregunta la hace el apóstol Pablo. En este día comenzamos con este tema, el tema que le he titulado ¿Por qué debe cubrirse la mujer su cabeza? Este es el tema, o este es el título del tema de este día. Una vez más, ponga atención, el tema en este día es ¿Por qué debe cubrirse la mujer su cabeza? Vayamos, como le digo, paso a paso. Vayamos muy detenidamente porque es un tema de suma importancia. Ya le voy a decir más adelante por qué. Por otro lado, es necesario que si tenemos el tiempo lo usemos para poder explicar detenidamente el por qué sí debe usar la mujer esa cubierta sobre su cabeza o por qué no debe usarla. En el caso, usted ya sabe que yo sí creo que la mujer debe cubrirse la cabeza porque precisamente a mí es a quien le han hecho la pregunta. Hermano Rodríguez, ¿Por qué en su iglesia la mujer se cubre la cabeza? Y le digo, vayamos a donde el apóstol Pablo hace una pregunta casi parecida. Y esto está en Primera de Corintios en el capítulo 11 y en el versículo 13. Les decía que este tema va a ser un tema bien interesante. Es un tema que vamos a buscar que el Espíritu Santo nos guíe y que nos desmenuce muy despacito este tema tan maravilloso. Y cuando le digo que nos desmenuce es como cuando de pronto a un niño le vamos a dar carne de pescado. Que sabemos que nosotros no podemos darle cualquier pedazo de pescado a la criatura. Tenemos con mucho cuidadito hasta la mamá hasta muele poquito la carne de pescado con sus dedos para que no vaya una espina ahí y se lo está desmenuzando. Esa es una palabra que usamos mucho en México. Así es que vamos a esperar que el Espíritu Santo a todos nosotros incluyéndome yo que necesitamos aprender nos vaya desmenuzando la palabra y que así podamos entender mejor. Bueno dijimos que íbamos a leer primeramente donde el apóstol Pablo hace una pregunta casi parecida a como me la han hecho a mí cientos y cientos de hermanos. A mí me han dicho hermano Rodríguez ¿Por qué en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Y en la primera carta a los corintios en el capítulo 11 versículo 13 el apóstol Pablo hace una pregunta y dice juzgad vosotros mismos ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí ya el apóstol Pablo está terminando la explicación de este tema. Por eso usted encuentra que el apóstol Pablo dice juzgad vosotros mismos hablándole a la iglesia en Corinto juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer se cubra la cabeza. En otras palabras el apóstol Pablo ya les explicó el por qué la mujer debe cubrirse la cabeza y les hace una pregunta al final ustedes mismos juzguen ustedes mismos determinen es propio es necesario que la mujer se cubra la cabeza y dice aquí una vez más primera de Corintios 11 13 juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza oiga es propio está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza aquí vamos a ir paso a paso hablar de orar a Dios no es solamente en un momento específico en la iglesia orar a Dios es hablar con Dios y nosotros podemos de pronto decir vamos a orar a Dios y estamos allá en un lugar en la iglesia hablando con Dios y cuando salimos decimos venimos de orar a Dios pero una vez más le digo orar a Dios es hablar con Dios tener comunicación con Dios de manera que si nosotros somos buenos cristianos durante todo el día estamos hablando con Dios estamos haciendo alguna cosa y de pronto de un momento a otro ya estamos hablando con Dios ya estamos teniendo comunión con Dios por lo tanto no es solamente el momento que uno aparta para estar en la iglesia sino que uno puede estar orando a Dios en cualquier momento del día porque una vez más le digo orar a Dios es tener comunicación con Dios y que buen cristiano fíjese bien que buen cristiano puede pasar un día sin hablar con Dios fuera de la iglesia no hay alguno sino que todo el tiempo el hombre o la mujer está hablando con Dios en fin la biblia reina valera dice así hablando el apóstol Pablo juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza como usted puede ver nos estamos adelantando y estamos comenzando con el final de este tema que es el versículo 13 y ahí es donde el apóstol Pablo después de darles una explicación muy completa a la iglesia en Corinto les hace la pregunta ahora con todo lo que yo les he explicado juzguen ustedes mismos es propio es necesario es justo que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta la biblia traducción en lenguaje actual dice así recuerde a mi me gusta leer varias versiones diferentes de la biblia porque cuando yo leo dos o tres biblias diferentes me quedo más conforme porque hay otras biblias que no vienen exactamente con las mismas palabras pero la manera como interpretan en esa biblia me apoya en lo que yo he entendido en la primera y dice así en la biblia traducción en lenguaje actual piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta o sea que el apóstol Pablo acaba de explicarles de darles una explicación acerca de lo que significa que la mujer se cubra la cabeza y les termina preguntando o les termina declarando a los hermanos piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta aquí ya no es una pregunta pero les está diciendo examinen ustedes piensen ustedes a ver si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta hay otra biblia muy hermosa también que es la biblia que se titula el 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 mensaje de Dios para mí una vez más existe otra biblia que se titula el mensaje de Dios para mí y esta biblia dice así en primera de corintios 11 13 al propio criterio de ustedes apelo mire que bonito al propio criterio de ustedes apelo es decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza me encanta esta última versión al propio criterio de ustedes apelo como diciendo ya les di a ustedes la explicación esto dice Dios el espíritu me está usando para darles esta enseñanza ahora al propio criterio de ustedes apelo es decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza y ahí termina el tema bueno comenzamos con una pregunta casi igual que la que me han hecho a mí porque la pregunta que me han hecho a mí es la siguiente hermano Rodríguez porque en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza y les digo ansiaba yo tener la oportunidad esa oportunidad que tengo hoy de sentarme de tranquilamente leerle la escritura dos o tres veces de que examinemos la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo y yo creo que hoy habrá miles de mujeres que si realmente son sinceras y aman a Dios van a entender algo muy especial bueno como el tema se titula oiga bien por qué la mujer en la iglesia del hermano Rodríguez se cubre la cabeza que le parece si vamos a la primera de Corintios capítulo 11 versículo 5 y yo quiero que usted ponga mucha atención la pregunta es debe la mujer cubrirse la cabeza el título del mensaje de hoy es por qué debe cubrirse la mujer su cabeza vayamos a la primera carta a los Corintios al capítulo 11 versículo 5 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí va muy directamente la palabra de Dios por eso le decía la palabra de Dios no necesita que alguien la defienda la palabra de Dios habla por sí misma dice así ponga mucha atención en estas palabras el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo porque aquí no es el apóstol Pablo el que está imponiendo una moda es triste cuando he escuchado a enseñadores es decir el apóstol Pablo impuso esa moda es enseñanza del apóstol Pablo pero en otras escrituras dicen el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo yo creo que aquí también fue inspiración directa del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para conocimiento de algo de algo muy importante esto es en el caso de la mujer cristiana o sea la mujer cristiana necesitaba recibir la revelación de algo muy especial y aquí el Espíritu Santo usa el apóstol Pablo para decir lo siguiente una vez más no piense en el apóstol Pablo porque la Biblia claramente dice que los hombres que hablaron de parte de Dios fíjese bien los hombres de Dios nunca hablaron por su propia cuenta sino que siempre fue el Espíritu Santo hablando a través de ellos si leemos cuidadosamente la palabra de Dios nada más póngase a pensar hermana que tanto me ha preguntado o que se ha preguntado de por qué la mujer en la iglesia del hermano Rodríguez se cubre la cabeza dice así en primera de Corintios capítulo 11 versículo 5 al principio voy a leer solamente la porción que necesitamos y dice así toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta note ahí note como la palabra de Dios dice ahí toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ponga mucha atención dice así pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza afrentar quiere decir avergonzar entonces dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza así dice la palabra de Dios si nosotros vemos otra escritura y esta escritura la podemos ver en la Biblia Dios habla hoy dice así si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos deshonra su cabeza deshonra su cabeza entonces en la primera versión que es la Biblia Reina Valera nos dimos cuenta que dice verso 5 toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza notemos aquí la Biblia así lo escribe así lo lo relata la Biblia así lo muestra y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo así lo enseña y enseña lo siguiente dice así toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza o avergüenza su cabeza grábese esto anote esto por eso le digo los estudios son maravillosos pero grábese esto aquí está hablando dos veces de la cabeza y cada una y cada una de ellas es a diferente destino a donde se está apuntando note esto porque vamos a verlo más adelante toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ahí está hablando de la cabeza física de la mujer y luego dice afrenta su cabeza avergüenza a su cabeza ahí no está hablando de la misma cabeza sino lo primero que vemos es donde habla de la cabeza de la mujer cuando dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta con su cabeza sin cubrirse afrenta su cabeza avergüenza su cabeza luego vamos a ver a que cabeza se refiere por eso le decía desde un principio este tema es maravilloso cualquier enseñador o cualquier hermano cualquier hermana que vea esto de la cubierta de la cabeza de la mujer como un capricho de un cierto predicador déjeme decirle está en un grave error aquí comenzamos a verlo porque ya ahí habla de que la mujer se cubra la cabeza porque de no hacerlo avergüenza a su cabeza y la segunda vez que habla de la cabeza no está hablando de la cabeza física sino de la autoridad inmediata establecida por Dios ya lo vamos a ver más adelante por eso le digo esto es muy importante entonces recordemos una vez más la pregunta es ¿por qué en su iglesia hermano Rodríguez la mujer se cubre la cabeza? como le digo no podemos solamente decir porque la Biblia lo dice eso no es suficiente debemos explicarle todos estos detalles tan maravillosos para que la gente pueda tener la revelación porque aquí se trata de revelación divina y que pueda tener la revelación de parte de Dios y cuando la mujer se cubra va a saber por qué se cubre mire que precioso dice aquí una vez más dice primera de Corintios 11 5 toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta es decir su cabeza sin cubrirse afrenta su cabeza grábese eso afrenta su cabeza y dice también en la Biblia Dios habla hoy note aquí si una mujer no se cubre la cabeza su cabeza si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos deshonra su cabeza vuelve a hablar una vez más de la cabeza de la mujer que tiene que cubrirse y de su cabeza ahora vayamos a algo más adelante que es bien importante recuerde habla en este versículo 5 de la cabeza de la mujer que tiene que cubrirse a mí me gustaría ver esta parte donde habla de la cabeza de la mujer que debe cubrirse y solamente se encuentra ahí en la Biblia Reina Valera donde dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ahí está hablando de su cabeza en la Biblia vamos a ver aquí es más vamos a ver aquí algo muy importante porque alguien me está mandando una nota y me dice hermano Rodríguez usted no ha hablado de velo estoy recibiendo una nota usted no ha hablado de velo hermano Rodríguez y mi pregunta es la mujer no debe cubrirse con un velo la cabeza y yo quiero de una vez hacer esta aclaración ya que me está entrando esa pregunta hermanos el decir si la mujer no debe ponerse un velo sobre su cabeza eso no existe en la Biblia de antemano le digo no existe eso en la Biblia es decir la Biblia no dice que la mujer se cubra la cabeza con un velo es más fíjese lo que le voy a decir me atrevo a asegurarle que en todo el tema que habla acerca de la cubierta de la cabeza de la cabeza de la mujer no se menciona para nada el velo le digo esto porque muchas veces nosotros nos confundimos y confundimos a los que nos escuchan y cuando estamos hablando acerca de que Dios dice que la mujer se cubra la cabeza mencionamos el velo y eso no lo dice la palabra de Dios esto está serio y yo le voy a leer este capítulo 11 muy despacio ya que estamos en ese punto porque me llamó la atención esta pregunta hermano Rodríguez usted ha hablado ya buen rato de que la mujer se cubra la cabeza pero en ningún momento le escuchamos que la mujer se cubra la cabeza con un velo y es que una vez más le digo eso no está en la Biblia es más no deberíamos mencionar la palabra velo durante todo este estudio que habla acerca de que la mujer se cubra la cabeza pero comencemos primeramente vamos a comenzar leyendo los versículos donde habla acerca de que la mujer se cubra y vamos a ver si se encuentra la palabra velo y usted verá que no se encuentra y una vez más le digo no se encuentra en todo lo que tiene que ver con el estudio de la cubierta de la cabeza de la mujer por eso muchas veces se presta para que la gente se confunda porque hay veces que nosotros ponemos palabras a la Sagrada Escritura que no existen venga conmigo vamos a ir paso a paso por ejemplo ya leímos en primera de Corintios capítulo once versículo cinco vamos a empezar con esa Escritura como habla de que la mujer se cubra la cabeza pero no menciona que tiene que ser con un velo solo que la mujer se cubra la cabeza dice así en la primera de Corintios capítulo cinco versículo perdón primera de Corintios capítulo once versículo cinco toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta no dice con la cabeza descubierta de velo simplemente habla de una cabeza descubierta por lo tanto ahí que es donde habla de que la mujer se cubra la cabeza en este versículo cinco no se menciona la palabra velo en el versículo seis que es primera de Corintios once versículo seis ahí dice porque si la mujer no se cubre ahí está hablando de la mujer que tiene que cubrirse la cabeza pero solamente habla y dice si la mujer no se cubre una vez más le digo estamos buscando ver si cuando la palabra de Dios está enseñándonos acerca de que la mujer se tiene que cubrir dice que se tiene que cubrir con un velo por lo tanto aquí en primera de Corintios once seis dice porque si la mujer no se cubre ahí no dice porque si la mujer no se cubre con un velo sino simplemente si la mujer no se cubre ahora en el mismo versículo seis mire lo que dice ahí en el en la otra mitad del versículo es decir en la otra parte del versículo dice así si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra una vez más voy al punto donde habla que la mujer se cubra no encontramos la palabra velo este es el punto en estos momentos estamos buscando descubrir la palabra velo por qué razón porque ya tenía yo algunos minutos hablando cuando me entra un recadito y alguien me dice hermano Rodríguez espere un poco ya tiene rato hablando de que la mujer se cubra la cabeza pero no ha mencionado acerca del velo y yo les digo no dice nada acerca del velo y durante todo lo que concierne al estudio de que la mujer se cubra la cabeza no se menciona el velo ya le cité tres ocasiones primera de Corintios 11 5 donde dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ahí no dice nada de velo en el versículo 6 al principio dice porque si la mujer no se cubre ahí habla de cubrirse la cabeza a la mujer tampoco habla de velo no menciona la palabra velo en la otra parte del versículo es decir al final el versículo 6 dice si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra ahí estamos viendo una vez más que habla acerca de que la mujer se cubra pero tampoco menciona nada acerca de la palabra velo mire lo que dice en el verso 10 estamos en primera de Corintios capítulo 11 versículo 10 por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles habla de una señal que debe tener la mujer sobre su cabeza o que la cubierta de la cabeza es una señal pero no habla tampoco no menciona tampoco la palabra velo entonces vemos la última que es el versículo 13 que esa escritura ya la habíamos leído al principio donde dice juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza se da cuenta amado hermano amada hermana que hasta aquí hasta el versículo 13 no se menciona para nada la palabra velo entonces si no se menciona la palabra velo no tenemos por qué mencionar que la mujer se cubra la cabeza con un velo porque entonces ya le estaríamos poniendo nosotros algo a las sagradas escrituras que las sagradas escrituras no mencionan ahora sabía usted hermano hermana que aquí en el versículo 13 termina el tema sobre la cubierta de la cabeza de la mujer por eso es que le digo no debemos nosotros decir cosas que la Biblia no dice y le decía al principio este tema es un tema maravilloso este es un tema muy especial este es un tema de suma importancia y por lo tanto debemos tocarlo con mucho cuidado posiblemente alguien diga hermano Rodríguez usted no leyó el versículo 15 se los voy a leer les voy a leer los dos versículos el 14 y el 15 pero una vez más le digo en el versículo 13 ahí termina el tema sobre la cubierta de la cabeza de la mujer por eso es que el apóstol Pablo hace la pregunta ya al final porque ya les dio instrucción acerca de el porqué de la cubierta de la cabeza de la mujer y por eso ahí es donde ya el apóstol Pablo habiendo terminado ya la discusión o la aclaración o la enseñanza sobre la cubierta de la cabeza de la mujer termina haciéndoles esta pregunta juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza ahí se cierra el tema ya si vamos al verso 14 ya es otra cosa por lo tanto del versículo 3 en adelanto del versículo 1 en adelante hasta el versículo 13 no encontramos nosotros que se mencione la palabra velo una vez más ya para dejar esto sellado alguien me preguntó hermano Rodríguez hace un rato que está hablando acerca de la cubierta de la cabeza de la mujer pero no ha mencionado para nada el velo es que no tengo por qué mencionar la palabra velo cuando estoy hablando del tema de la cubierta de la cabeza de la mujer ahora si como le digo me puede decir alguien hermano Rodríguez pero es que usted no ha leído el verso 15 una vez más les digo mis hermanos amados no podemos nosotros mezclar una cosa con otra en el versículo 13 se cierra el tema de la cubierta de la cabeza de la mujer y los versículos 14 y 15 hablan de otra cosa venga conmigo y descúbrelo dice así el versículo 14 esto es en la biblia reina valera que casi todos tenemos verso 14 dice así note aquí y dese cuenta que este es otro tema porque el tema sobre la cubierta de la cabeza de la mujer se cerró en el verso 13 cuando el apóstol Pablo les hace la pregunta juzgad vosotros mismos es lícito que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza y se cierra el tema sobre la cubierta de la cabeza de la mujer en el versículo 14 dice la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello quiero hermanos y hermanas ustedes que entienden la biblia que mediten juntamente conmigo en el versículo 14 y el 15 y me digan si no cambió ya el tema completamente allá desde el verso 1 al verso 13 pudimos encontrar que hay una enseñanza sobre la cubierta de la cabeza de la mujer y eso viene más que todo desde el verso 5 en adelante pero digamos que desde el verso 1 hasta el verso 15 es el tema sobre la cubierta de la cabeza de la mujer hasta el verso 13 pero note como estos dos versículos 14 y 15 ya hablan de otra cosa que nada tiene que ver con la cubierta de la cabeza de la mujer notemos aquí la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello ahora habiendo leído usted mi hermano habiendo leído usted mi hermana la palabra de Dios en estos dos versículos a que entiende usted que se está refiriendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo para mi el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está enseñando como debemos nosotros andar presentados en cuanto a nuestro corte de cabello es decir a nuestro cabello que la mujer se deje crecer el cabello y que el hombre se lo corte normalmente en otras palabras que por medio de el cabello pueda haber una diferencia entre el hombre y la mujer que el cabello haga la diferencia entre el hombre y mujer que se note quien es hombre y quien es mujer mire lo que dice aquí esto es primera de Corintios capítulo once versículo catorce la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello si usted se fija ya no embona ya no cuadra como dicen ya no está no está de acuerdo con el tema anterior que era sobre la cubierta de la cabeza de la mujer salta directamente a otro punto muy diferente verso catorce la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello y el verso quince todavía trata de lo mismo porque dice por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello ahí dice en lugar de velo le es dado el cabello eso lo vamos a mirar en otra oportunidad pero aquí no tiene que ver nada con la cubierta de la cabeza de la mujer le voy a adelantar unos puntitos porque cuando habla de que la mujer se cubra la cabeza pues se va a cubrir una cabeza que tiene pelo entonces la palabra estaría en contradicción en primer lugar no está en contradicción porque no es el mismo tema pero estaría en contradicción si allá en los versículos del uno al trece habla que la mujer se cubra con un velo y después acá dice que el cabello le es dado por velo ya se hace una mezcla rara y aquí es muy fácil entender la palabra de Dios en los versículos catorce y quince habla de como el cabello tiene que hacer una diferencia entre el hombre y la mujer y está establecido en la palabra de Dios que el hombre se corte el pelo y la mujer se lo deje crecer hasta donde dé si usted se fija estamos en un tiempo donde ya hemos dejado la palabra de Dios a un lado donde estamos olvidándonos del orden establecido por Dios y ya cada quien hace las cosas como mejor le parece pero sabe por qué porque no hemos entendido cuál es el mensaje divino yo quisiera en estos momentos que pudiéramos meditar en algo muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta de la razón principal oiga bien la razón principal por lo que Dios le dice al hombre que no se corte el cabello y le dice al hombre que no se cubra yo quiero yo creo yo creo que deberíamos ver porque hay muchas mujeres que tienden a pelear su posición y que desconocen lo que Dios dice que la mujer se tiene que cubrir la cabeza y hay mujeres que cuando se tocan estos temas reniegan batallan le apagan al televisor se ponen a ver otras cosas cuando se está tocando el tema en la iglesia simplemente no están de acuerdo reniegan y se oponen a ese tema pero Dios lo dice y no es algo que Dios le manda a la mujer porque la mujer es de segunda clase no señor la mujer no es de segunda clase la mujer es de la misma clase del varón ya lo vamos a ver más adelante pero si Dios dice que la mujer se cubra la cabeza pero si nosotros somos honestos debemos entender que Dios tanto le dice a la mujer que se cubra la cabeza como le dice al hombre que no se cubra la cabeza es un orden establecido por Dios y se tiene que guardar por ejemplo mire lo que dice en el verso 4 porque debemos entender que Dios da una orden no solamente a la mujer sino da una orden también al varón porque en el versículo 4 dice todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza o avergüenza su cabeza hermano hermana este tema está maravilloso como es posible que muchas veces los que predicamos la palabra de Dios no tocamos estos temas porque tenemos miedo que la gente se nos vaya porque tenemos miedo que los miembros de la iglesia no estén de acuerdo es que aquí es palabra de Dios a nosotros no nos debe importar si el hombre o la mujer está de acuerdo o no está de acuerdo yo como siervo de Dios estoy de acuerdo a la palabra de Dios si estoy de acuerdo buscaré la forma de explicarle a la gente para que entienda pero si no está de acuerdo la gente eso no va a ser menos poderoso a Dios mire lo que dice aquí versículo 4 ese es un mandato de Dios para el varón todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza note hermano note hermana que aquí habla algo parecido a lo que le dice a la mujer a la mujer le dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza y acá en el verso 4 dice todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza que será eso de que afrenta a su cabeza a la mujer le dice si tú no te cubres la cabeza afrentas a tu cabeza al hombre le dice si tú te cubres la cabeza afrentas a tu cabeza o avergüenzas a tu cabeza entonces una vez más que no haya una mujer que se sienta incómoda que se sienta menospreciada porque aquí no es menospreciada por Dios y que diga porque a mí me están mandando que me cubra la cabeza no mi hermanita preciosa no sólo a usted le dice Dios que se cubra la cabeza sino al hombre también le dice que no se cubra la cabeza de manera que hay un mandamiento tanto para el hombre como para la mujer al hombre en el verso 4 le dice no te cubras la cabeza ya luego vamos a ver por qué pero a la mujer le dice tú sí te tienes que cubrir la cabeza y tanto al uno como al otro les dice al hombre le dice si te cubres la cabeza afrentas o avergüenzas a tu cabeza y a la mujer le dice si no te cubres tu cabeza afrentas o avergüenzas a tu cabeza antes de cerrar este tema les quiero invitar para que descubramos la verdadera razón por la cual Dios manda al hombre que no se cubra y a la mujer que sí se cubra y por eso es que muchas mujeres no hacen caso de esto y por eso es que muchos predicadores tampoco enseñan esto porque dicen si yo les digo a los hermanos en la iglesia que la mujer se tiene que cubrir la cabeza me van a decir que ya estoy como cierta organización me van a decir que ya le entre a la moda de los que se cubren la cabeza no hermanos esto no es algo que inventó cierta organización ni es una moda el cubrirse la cabeza venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 quien no ha entendido el versículo 3 déjeme decirle está perdido en todo este tema quien puede entender el versículo 3 tiene la revelación y puede dar paso inmediatamente a que se establezca en su iglesia este orden en este momento va a haber mujeres que van a tener la revelación de parte de Dios y mujeres que no habían entendido acerca de esto y nadie les había dicho nada y por lo tanto no se cubrían y va a haber mujeres que de pronto hasta pensaba mal de las que se cubren la cabeza y ahora va a entender y desde hoy va a decir entonces yo debo cubrirme la cabeza pero eso es personal eso es entre Dios y usted de antemano yo quiero decirles yo doy la enseñanza en nuestra iglesia y yo les digo a las hermanas yo les doy la enseñanza el ponerla por obra es asunto de ustedes ya les di la enseñanza ya les aclaré lo que dice Dios yo ya hice mi parte ahora quedan entre ustedes y Dios miren lo que dice el versículo 3 primera de corintios capítulo 11 versículo 3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo aquí la palabra cabeza no se está refiriendo a esta cabeza física se está refiriendo a la autoridad inmediata es decir al orden espiritual al orden jerárquico espiritual al orden que hay de parte de Dios en cuanto a lo espiritual por eso hay muchas mujeres que se disgustan que se sienten mal cuando se habla de que el hombre es la cabeza no dice aquí yo soy la cabeza y no tenemos que pelear por el lugar no hermanos mire lo que dice aquí una vez más vaya poniendo atención más que todo ustedes hermanas que no habían entendido esto y déjenme decirles algo si usted no se había dado cuenta de esta enseñanza Dios no le toma en cuenta eso si usted había discutido esta enseñanza pero es que no le habían explicado también Dios no le toma en cuenta y si usted aún porque no había entendido discutió y hasta blasfemo Dios no le toma en cuenta este es el momento para que nosotros recibamos la revelación de parte de Dios y que podamos mostrarle al Señor que nos hemos dado cuenta que Él tiene un orden espiritual y que por lo tanto nos unimos a ese orden mire lo que dice una vez más pero quiero que sepáis aquí había algo que las mujeres en la iglesia cristiana de Corinto no estaban haciendo pero era algo también que los líderes de la iglesia cristiana en Corinto no estaban poniendo énfasis ahora el apóstol Pablo ya les había enseñado aquello pero cuando usted lee cuidadosamente las dos cartas a la iglesia de Corinto se dará cuenta que aquella iglesia comenzó a olvidarse a dejar a un lado los fundamentos cristianos empezaron a vanagloriarse de lo que tenían de Dios pero en realidad estaban dejando muchas cosas que ya se les habían sido enseñadas entonces el apóstol Pablo dice quiero que sepáis cuando dice quiero que sepáis también quiere decir no quiero que ignoréis no quiero que estén en ese estado de ignorancia quiero que sepan aquí podría Dios estarle hablando a una hermana y le podría estar diciendo ahora quiero que sepas ahora quiero que entiendas que es lo que Dios quiere que sepamos que es lo que Dios quiere que entendamos alguien puede decir hermano Rodríguez pero aquí Dios está hablando con la iglesia cristiana en Corinto y yo le digo y eso que hermano perdóneme pero la palabra de Dios es ayer es hoy y es por siempre la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios no es una moda que hoy viene y mañana ya no está no hermano la palabra de Dios no es para ciertos lugares nada más como decir ahí la palabra de Dios les está hablando a los corintios no eso que se les enseñó a los corintios es lo mismo que debemos practicar nosotros mire lo que dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo que es lo que nos enseña Dios en esta porción cuando habla acerca de que la mujer se cubra la cabeza todo se resume en la autoridad divina el orden de autoridad espiritual Dios primeramente de Dios Cristo porque Dios se manifiesta en carne de manera que por eso hay un orden un orden Dios Cristo Cristo el hombre y la mujer entonces cuando dice el apóstol Pablo a la mujer la mujer debe cubrirse su cabeza física como una señal de que ella está participando del orden espiritual de Dios y al no cubrirse su cabeza está avergonzando a su cabeza a su autoridad inmediata o al que es antes que ella esto es el varón y dice que Cristo es la cabeza del varón tenemos un orden espiritual ya luego lo vamos a ver con más calma pero está Dios está Cristo está el hombre y está la mujer ahora no le estoy mencionando el orden como si fuera un sometimiento a una autoridad cuando usted me ve para los que me están viendo que digo Dios y levanto mi mano digo Cristo bajo mi mano digo el hombre y bajo mi mano y digo la mujer y bajo más mi mano no estoy hablando de que Dios es el mayor Cristo el menor el hombre el que le sigue y la mujer la de más abajo no vamos a hablar de origen vamos a hablar de procedencia en lo espiritual Dios es el creador de todas las cosas hablando de la persona de Cristo estamos hablando ya de la encarnación de Dios donde tenía que haber un sometimiento más porque tenía una misión que cumplir para la redención y luego vemos que después de Cristo está el hombre y luego después está la mujer pero como le digo no lo vea como lugares el mayor y el menor sino veámoslo como un origen de las cosas espirituales y así lo vamos a entender mejor una vez más recuerde esto cuando la mujer se cubre la cabeza lo que está diciendo yo no estoy peleándole al hombre su lugar cubriéndome mi cabeza estoy poniendo una señal de que estoy participando del orden de Dios y que le estoy dando el lugar que le corresponde al varón ahora esto lo vamos a ver en otra ocasión pero hermanos acuérdense de esto Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida y dice la Biblia y fue un ser viviente al hombre le tocó nombrar a todos los animales darles nombre a todos los animales que Dios había creado hasta ahí Eva no existía el hombre dio nombre a todos los animales y después de eso fue que Dios lo vio que le hacía falta una compañera entonces dice de la costilla del hombre Dios le formó a su mujer pero antes fue creado el hombre antes que la mujer la mujer fue formada del hombre y por eso es que lo que vemos aquí es el orden espiritual de Dios estamos hablando de donde procede Cristo de donde procede el hombre de donde procede la mujer ojalá que me esté entendiendo entonces dice Dios la mujer se cubra la cabeza ¿por qué razón? porque ahí hay dos criaturas está el hombre y la mujer y no pueden ser dos cabezas alguien dijo una vez si dos van en un caballo alguien tiene que ir en ancas no pueden ir ni los dos adelante ni los dos atrás si dos van en un caballo uno va adelante y el otro va detrás pero ambos van en el caballo entonces acá Dios no quiere que haya una discusión no quiere que haya una pelea una competencia por el lugar y dice yo creé al hombre primero del hombre le extraje esa costilla y le formé a su mujer cuando formé a la mujer la formé con el propósito que fuera ayuda ideal para el hombre por lo tanto el hombre tiene que tomar ese lugar y esa responsabilidad por eso cuando dice Cristo es la cabeza de todo varón está el varón en representación de la humanidad y ya la mujer toma lugar después pero como le digo veamoslo como origen de todas las cosas veamos como el orden espiritual de Dios pero una vez más le digo y aquí vamos a terminar porque el tiempo ya se me terminó aquí vamos a terminar y déjeme decirle hermano hermana aquí hay una enseñanza para ambos por ejemplo ninguna mujer cristiana debe pensar que el cubrirse su cabeza le está avergonzando al contrario eso es una honra para presentarse delante de Dios miren hermanos yo me he quedado sorprendido el diablo entra en el mundo con una moda así sea dejarse crecer el pelo los hombres o la barba o así sea que los hombres se pongan vestidos de mujer y entran todos que se tiñan los cabellos de muchos colores como lo hacíamos por allá o lo hacían en los ochentas tanta cosa entra la moda y arrastra multitudes porque no entra la palabra de Dios y la tomamos todos los que realmente seamos pueblo de Dios y aquí muy claramente la palabra de Dios le dice a la mujer la mujer debe cubrirse la cabeza porque porque hay un orden de parte de Dios y dice Dios es la cabeza de Cristo Cristo la cabeza del hombre el hombre la cabeza de la mujer hablar hablando de autoridad inmediata de el que está antes que ella en su procedencia espiritual al que le debe un lugar al que debe darle el lugar entonces cuando la mujer mirando la palabra de Dios y no se cubre la cabeza es como decirle a Dios mira Dios a mi no me importa que tu hayas hecho ese orden yo estoy al mismo nivel del hombre entonces ya estamos en contra de la palabra de Dios entonces ya estamos desconociendo el orden espiritual de Dios por eso les decía quien no tiene la revelación del versículo 3 de 1 de Corintios capítulo 11 no entendió nada del por qué la mujer se tiene que cubrir la cabeza hermano Rodríguez por qué la mujer en su iglesia se cubre la cabeza porque la mujer de nuestra iglesia ha entendido que Dios tiene un orden establecido y cuando se llega al hombre están dos del mismo tamaño y la mujer debe entender que el hombre fue creado primero y que ella fue creada para ayuda ideal del hombre y se pone un distintivo una distinción una señal de que hay un orden establecido y que ella le cede el lugar el primer lugar al varón porque así lo ha enseñado Dios hermanos el tiempo se nos va este tema es maravilloso y les digo para mí es de suma importancia yo he escuchado a personas con estos oídos los he escuchado predicadores famosos que son de origen mexicano y los mexicanos tenemos algunos dichos medios pesados y usamos unas palabras muy simples y nosotros en México en muchas partes de México a un pedazo de tela vieja que anda rodando por ahí en la tierra le decimos garra esa garra vieja esa garra sucia y ha habido predicadores que yo los he escuchado que dicen esas mujeres se ven tan horribles con esa garra enredada en la cabeza hermanos estamos hablando mal del orden espiritual de Dios si alguna mujer de pronto en estos momentos empieza a hablar cosas en contra de lo que estamos hablando está hablando en contra del orden espiritual de Dios y aquí ya voy a terminar yo crecí en la república mexicana abrí mis ojos a este mundo hace más de 70 años y cuando abrí mis ojos yo vi a puras mujeres cubiertas estaba mi madre estaba mi abuelita estaban mis tías estaban mis primas mayores que yo y desde la más ancianita hasta la más jovencita andaban con su cabeza cubierta usted me puede decir hermano rodriguez pues era en los pueblos claro era en los pueblos las ciudades más pronto dejan el orden de Dios los que no estudian y están en el campo es más fácil que mantengan las cosas que dice la biblia es más fácil que crean en Dios por muchas razones pero ya cuando entra el estudio y entra ya el meterse uno en la sociedad entre los que ahora se han cultivado secularmente empiezan a sacar a Dios de medio y ya empiezan a hacer su vida como mejor les parece pero en el próximo mensaje vamos a hablar acerca de eso y voy a buscar algunas imágenes para que me lo crean y yo quiero terminar con esto porque con eso voy a comenzar en el próximo estudio porque será que nuestra iglesia católica dejó la práctica de cubrirse la cabeza a las mujeres porque por muchísimos años yo conocía una iglesia católica que las mujeres se cubrían la cabeza en la iglesia pero no solamente se cubrían la cabeza en la iglesia en su vida diaria porque sería que sabían ellos que ahora nosotros ignoramos ahí lo dejamos